Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Les vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal para que el video se haga viral, se haga tendencia o alcancemos más público. Bueno, pueblo salvadoreño, antes de hablar que le cayeron en un solután, vamos a ver esto, verdad? Mire, el régimen de sección desarticuló el mando nacional de la mala salvatrucha al cumplirse este 27 de marzo dos años de guerra a las pandillas. La 14 de las 15 CIA o jefes de la MS están en prisión. Tres de esos jefes terroristas fueron expulsados de México y continúa a dos años de haberse implementado el régimen de sección para combatir a las pandillas. Las autoridades han logrado desarticular completamente la estructura del mando de la mala salvatrucha MS, pues ha logrado capturar 14 de 15 sillas de la MS, es decir, a los jefes o mando nacional de la estructura criminal. Fue el 27 de marzo del 2022 cuando entró en vigencia el régimen de sección que dio armas legales a las autoridades de la seguridad para declarar la guerra a las pandillas, lo que se ha traducido en tranquilidad para los salvadoreños y potenciado el comercio, turismo y facilitando la movilización de los ciudadanos a cualquier destino sin temor a ser atacados por las pandillas. La última captura de un cabecilla fue reportada el 11 de marzo por el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro cuando informó que en México interceptaron a Héctor Oswaldo González Pérez alias el Curel de Wester, ranflero de la clica Wester Loco Salvatrucho y señalado de ordenar asesinatos en marzo del 2022. El 7 de febrero el ministro dio a conocer la detención también en México de Víctor Manuel Rodríguez alias el Esmay o Wesley o otro cabecilla acusado de ordenar homicidios en El Salvador. Hemos dado otro duro golpe a las estructuras terroristas. Ha caído en manos de la justicia la silla 13 de la MS, uno de los ranfleros responsables de abrir la válvula, perpetuar homicidios en jerga de la Mara para sus asesinatos seriales a nivel nacional, expresó el funcionario tras la captura de Rodríguez. En diciembre de 2023, en la tierra mexicana fue reportada la detención de la casilla 12 de la MS a nombre de Carlos Antonio Pérez Nieto, alias la Lola Siri, del Paraíso o Diablito. Las investigaciones determinaron que este terrorista huyó de la guerra contra las pandillas para esconderse en tierra mexicana de donde ordenaba los crímenes. Al igual Rodríguez, las autoridades informaron que este delincuente fue enviado al centro del confinamiento del terrorismo CERCOP, donde permanecerá encarcelado sin posibilidad de seguir comunicándose con el resto de los mareros. Mientras el pandillero de la casilla 11 fue identificado como Manuel Alfredo Herrera Durán, apodado La Califa, Denver Onesio, con registro criminal por homicidios, agrupaciones ilícitas y lesiones. Fue intervenido por la Fuerza Armada en patrullaje de desarrollo al barrio El Calvario, municipio de San Isidro Cabaña, y es responsable del alza de los asesinatos de noviembre del 2021 y 2022. Pero antes que todo, antes de continuar aquí el párrafo, veamos lo que dicen los analistas correspondientes a este tema, pueblo salvadoreño. Veamos acá lo que van a decir. Denme un segundito y se lo voy a poner donde están diciendo que el régimen de sección tiene que continuar. Bueno, veamos. El cerco militar ahora sí es eso, exactamente. El control que se ejerce a través de los efectivos es superior al control policial que se tiene. Aquí es al revés. Entiendo yo, estamos dándole una respuesta a la población de una manera inmediata, al revés de lo que las personas están criticando, que lo están viendo, como una imposición de una situación de coacción. Yo lo veo como una respuesta en la cual se está dándole a que la población sienta de que no se permite un solo muerto sin que el gobierno, a través de su gabinete de seguridad, responda hasta agarrarlo para darle ese mensaje a la delincuencia organizada. Así es una forma correcta de estarlo haciendo. No es justo que hayan personas que estén dando sus valoraciones siendo funcionarios, en los cuales, por ejemplo, imparten justicia, porque entonces la gente, la población va a entender que lo que se está mandando del mensaje es si se vienen a mi juzgado, por ejemplo, yo los voy a poner en libertad porque yo creo que eso es esto y lo otro. Y segundo, considero de que para vertir opiniones hay que ser respetuosa porque no se debe de aprovechar las cámaras ni los micrófonos para externar los odios que se puedan tener en contra de alguien. ¿Cuántos años de qué mundo es como legalidad? Positivo, positivo, con sus bemoles que ha habido, que se han ido superando, que se han ido entendiendo. El país ni las instituciones estaban preparadas para una política que no era del nivel nuestro. Se ha entregado de una manera diferente. Lo que sucede es que las valoraciones hay que hacerlas desde los puntos de vista técnicos que no tienen nada que ver con lo que es la respuesta político-social y al ver esto se le tiene que adjudicar toda la normativa legal con la cual se tiene que trabajar para que esto pueda continuar. ¿Se tiene la voluntad política? Sí. ¿Se tienen las herramientas políticas? Se tienen. Por lo tanto, la evaluación tiene que llevar a eso. ¿A qué? A que se pueda mantener de una manera que no sea criticable a nivel internacional. Si ustedes se dan cuenta hay algo muy interesante. La gente, es decir, las poblaciones son las que están exigiendo a sus gobiernos que existan estas políticas en sus países. Tenemos Ecuador que ya lo está reflejando, el señor Milley de Argentina que está haciendo reflexiones. A él le han preguntado si él está llevando el buquelismo a Argentina y él dice que está adaptando lo que es su política. No la da, pero cuando uno hace las valoraciones él está proponiendo cosas parecidas a El Salvador. Es que el modelo del presidente Nayib Bukele se ha vuelto tendencia a nivel a nivel latinoamericano. Bueno, continuando la redacción, el pandillero, uno de los pandilleros de la llave o ranflero de la zona paracentral ha causado ha causado mucho luto y dolor a decenas de familiares salvadoreñas, pero ahora le esperan años en prisión, comentó el ministro Merino Monroy sobre las cabecillas de los que han sido capturados o de los que denominaron que abrieron las válvulas en el en el mes de marzo gris donde ilustaron a nuestro querido país el pandallero, verdad? Así como las autoridades mexicanas colaboran con El Salvador para entregar a cabecillas de maras de Guatemala también ha hecho lo suyo, pues arrestó y expulsó de sus tierras a la casilla 10 de la Mara MS identificado como Eduardo Pérez alias el Scooby-Doo quien es acusado de ser el responsable de la alza de homicidios en marzo de 2022 y otros sin número de asesinatos que datan del 2009 al llegar al país las autoridades hicieron saber le hicieron saber a este cabecilla sobre los delitos por los que fue detenido y que podría pasar hasta 30 años de cárcel por su crímen toda estructura es detenida completamente y le dijeron vos fuiste uno de los causantes de los hechos delictivos de nuestro país y ordenaste muerte y homicidio tal como un como un agente replicó el señor Merino Morroy correspondiente a la CIA a la CIA 10 verdad a la CIA 10 ahora sigamos escuchando lo que dice aquí el señor acá muy grande y hay otras en donde la población exige hay una voluntad sesgada de la política pero hay sectores dentro de los países que no les apoyan ejemplo Honduras con sus implementaciones en lugares totalmente parcializados pero que no hay una voluntad política para que esto tenga triunfo no 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 es esa la solución total es la más fuerte para controlar sí pero ahora tiene que venir lo que ya estamos viendo empezar a arrojar lo que son propuestas y elementos para poder salir adelante como decía hace un momento tenemos que entender que hay dos poblaciones la población que estábamos ahogados por la violencia que esa es la que se siente más rápido que uno la está recibiendo y la población que se desarrolló como una sociedad paralela negativa de El Salvador que son las pandillas ahí hay niños todavía hay familias todavía que para ellos la pandilla es lo número uno y hay que ver cómo lo transformamos yo hacía el ejemplo bien sencillo el niño que nació el pandillero cuando se inició el régimen hagamos y cuenta y caso el niño que nació el 28 de marzo ese niño nació en una familia en donde el pandillero ya está detenido y la mamá no le va a ir a decir que el papá hizo algo malo lo que le va a ir a decir es que el papá lo quitaron por esto por lo otro porque son parte de la estructura ese es un tratamiento luego los tratamientos de los niños que tienen 10 años por ejemplo cuando el señor presidente abandone por segunda vez el cargo el niño va a tener apenas 15 años ni siquiera va a poder votar pero va a tener una mentalidad y así podemos hacer el juego el niño que tiene ahorita 13 va a tener 18 y si no le damos tratamiento de alguna manera que lo podamos por lo menos sostener ni siquiera estoy diciendo yo que lo podamos enquistar sostener en que ya vaya entendiendo va a ser un votante en 5 años que va a poder tener una valoración pero si no nos preocupamos esos van a ser votantes que son miles no son cientos son miles que van a ser votantes al día de mañana y ese es el problema para poder atacar de raíz no se puede por una sencilla razón todos los problemas que se quedaron dentro de los que no se conocían como como delincuentes es decir esa introspección no se puede abordar porque nosotros podemos estar alrededor de 100 personas y dos están en desacuerdo conmigo y no lo van a manifestar por su seguridad social pero van a estar dentro que cuando puedan lo van a ejercer ahí es donde tenemos que entender la seguridad que se ha construido en nuestro país esa la heredarán los hijos los nietos y los bisnietos si continúa el legado del presidente Nayib Bukele y el pueblo apoyando a la bancada Sian es de ver como nosotros salvadoreños y digo de ver porque me incluyo porque yo también voté a favor del presidente Bukele y de la bancada de la bancada Sian es de ver como nosotros salvadoreños de mantener esta tranquilidad y esta paz que abriga nuestro país donde nuestros jóvenes ahora camina libremente donde el padre ya no está con aquella con aquel pendiente con aquella preocupación que se agarran a mi hijo que si lo confunden y con aquel con aquellas asesoras de estarle diciendo hey no te vayas a cruzar a la otra colonia no pases por aquel pasaje porque allá son contrarios a los que hay aquí te van a confundir lastimosamente hay muchos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de contar la forma en que ellos fueron confundidos porque les quitaron la vida o sea mucha juventud que ahora tiene 18 años toda su niñez se la pasó encerrado y viviendo bajo aquella zozobra y aquel miedo y aquello que decía te van a confundir o te van a hacer que te metas a las pandillas te va a hacer que te metas a la pandilla a la fuerza todo eso se acabó y por el bien de nuestro país y no solo de nuestro país y por el bien y el futuro de las futuras valga redundancia generaciones nos toca a nosotros como salvadoreños seguir defendiendo este plan de país que ha llegado en manos de Dios primeramente usando al presidente de la república Nayib Bukele así que nos toca defender pueblo salvadoreño muy alto muy alto y se refleja en la votación 84.97% que es lo que decía y esto se refleja en todo lo que está sucediendo internacionalmente vean ustedes el que se está divulgando es el 2.4 del Salvador en primer lugar en Latinoamérica y en América se dice que atrás de Canadá pero hay otra paralela que yo la estuve monitoreando que lo hacen unos motivadores de redes sociales y ellos buscaron una en donde El Salvador está en primer lugar de América con 1.8 y lo interesante es que usted sume y divida lo sencillo en El Salvador lo que tenemos es más o menos un 2.0 2.1 de muertos por cada 100.000 habitantes con eso es suficiente para poder decir que hay una hay una hay una conquista de la que no teníamos compararnos con Canadá al estar en segundo lugar yo siempre lo pongo arriba por dos razones Canadá tiene históricamente una sociedad totalmente diferente a la nuestra con ventajas con educación que todo mundo le envidia nosotros no nosotros venimos de abajo y ponernos a la par con ellos o segundo de ellos es que estamos 100% mejor porque está mejor el sistema que tenemos nosotros bueno es de reconocer el la clase de líder que tenemos la robustez que tiene el presidente Nayib Bukele de adonde es Marlene Funes de Usulután verdad en muchos en vivos en la neta SB recibí llamadas y donde la gente decía donde es esa diputada Marlene Funes hay muchos pandilleros decía la gente por eso es que los del FMLN están en contra del régimen de sección o el plan control territorial decía la gente en la llamada y donde decían que bajo el EMPA allá en Jiquilisco habían pandilleros escondidos y donde la gente decía porque la Marlene Funes no se expresa porque Marlene Funes no pide que vayan a sacar los pandilleros de Usulután pues una triste noticia para la señora Marlene Funes le cayeron con patada al pecho al departamento de Usulután logrando la captura de un pícaro sinvergüenza o de dos pícaros se lo voy a mostrar miren déjenme ver para no permítanme quiero ver por acá está aquí está la PNC lo acaba de colocar así que miren dice tras una operación de inteligencia policial nuestras fuerzas especiales capturaron a dos peligrosos terroristas que formaban parte de un grupo armado que delinquía bajo el EMPA en el bajo LEMPA Jiquilí Cusulután se trata de José Adolfo Portillo Maravilla alias El Popo palabrero del puerto del triunfo de la 18 revolucionario quien es reclamado por la justicia por los delitos de organizaciones terroristas tiene antecedentes criminales por agrupaciones ilícitas por portación ilegal de fuego de arma de fuego portación y conducción de arma de guerra tráfico ilícito de droga Kevin Adderson Ayala alias El Gisil Homeboy de la 18 tiene una orden de captura por el delito de portación ilegal de armas de fuego tienen antecedentes por homicidio agravado tentado privación de libertad organizaciones terroristas agrupaciones ilícitas portación ilegal de fuego resistencia además se tiene la información de su participación en un doble homicidio ocurrido en el 2016 los sujetos viajaban en un taxi tratando de buscar la frontera con Guatemala sin saber que nuestros equipos les daban seguimiento y por ello fueron interceptados en San Luis Talpa La Paz vaya lo que están viendo aquí son terroristas que estaban bajo el empa en Jiquilisco allá allá en el departamento donde vive la señora Marlene Fune donde nunca se pronuncia y nunca dice la señora que lo vayan a traer vaya así que la inteligencia está rastreando su lután y se lo van a lo van a ir a traer poco a poco también le quiero le quiero contar que no solo eso hay más captura pues fíjense que gracias ya que estamos hablando que México y Guatemala está entregando a los terroristas que quieren de una forma evitar ser capturados pues les cuento que la Policía Nacional de España detuvo escuche bien la Policía Nacional de España detuvo a un pandillero de la Mara Salvatrucha originario de Teotepeque la libertad el prófugo de la justicia llegaba a España procedente de Ecuador de acuerdo con el ministerio de anterior del interior de dicho país así que capturaron a un pandillero allá en España no solo México no solo Honduras no solo Guatemala está entregando a los pandilleros sino también España se suma a la lista de países que le está entregando a los pandilleros al presidente Bukele bueno recuerden este video que se hizo viral donde este bicho se fue a dormir en ese en ese terreno en una construcción que había ahí donde el dueño de la propiedad le dijo y vos que estás haciendo aquí porque te viniste a dormir aquí si sabes que es mi terreno o sea una cosa daba a entender que este bicho andaba huyendo porque se fue a dormir a un terreno ajeno que no era de él y se quedó dormido ahí pues resulta que gracias a una denuncia ciudadana realizada por redes sociales la PNC realizó la captura de Diego Armando Mejía Echavarrilla alias la mandiga de la MS-13 aceptando su pertenencia a la estructura criminal este pandillero se escondía en la notificación La Esperanza miren en la notificación La Esperanza ciudad alza la libertad donde fue capturado ahí está ahí está este bicho que fue que siberalizó el video donde salió que era pandillero el cipote verdad así que ahí está uno más capturado bajo también tenemos aquí a otro un homeboy de la MS-13 que es Elmer Dagoberto Sánchez Hernández alias La Plata quien por años generoso sobra en los habitantes del cantón Miraflores en San Miguel dentro de la pandilla este peligroso sujeto era el encargado de extorsionar movilizar esconder ilícito reclutar jóvenes para la estructura criminal vigilar los movimientos policiales y personas ajenas a la zona con su captura ponemos fin a todo daño ocasionado a la población será puesto la orden de la justicia por agrupaciones ilícitas mientras avanza la investigación para sumarle más delitos ahí pueden ver ustedes otro más que ha caído ahí está así que bueno pueblo salvadoreño lo voy dejando qué piensan ustedes déjenme su comentario que inteligencia está rastreando a todos los pícaros que están escondidos en un sultán de donde es la señora Marlene Funes a ver si nos sale llorando diciéndole qué barbaridad como los del FMLN están llorando por el cerco que hay en Chalatenango recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de Choto búscame en mi segundo canal ahí hacemos en vivo todos los días debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal salud nos vemos pueblo chau 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 chau